En rueda de prensa la Gobernación de Norte de Santander presentó a las candidatas al reinado departamental de colonias organizado por la Secretaría de Cultura, Desarrollo Económico e IFI Norte. Bueno, ellos estarán el día de hoy visitando las fundaciones que la doctora Cecilia Solera acompaña y fortalece. De igual manera el día de mañana tendrán su participación en el inicio del festival, el día jueves tendrán su primer desfile, el día viernes el desfile de traje de baño y el día sábado estarán ya siendo elegidas y coronadas la primera reina departamental de las colonias. Esta actividad es desarrollada en el marco del cuarto festival de colonias, el cual está institucionalizado mediante la ordenanza de la asamblea departamental, siendo una oportunidad para mostrar las fortalezas de los municipios. Queremos que estas niñas nos muestren las bondades de cada uno de sus municipios y creo que lo estamos logrando porque ellas, a pesar de su preparación académica, conocen muy bien a sus municipios, sus orígenes, su parte histórica, su riqueza cultural y eso es lo que estamos buscando, que muestren a los municipios de Norte de Santander para nosotros iniciar una actividad turística creo ya en el departamento. Yo considero que esto se está cumpliendo y esperamos de verdad que el 19 al 23 nos acompañen a esta gran actividad. Las candidatas al certamen tienen un vínculo con cada municipio, lo cual hace que cumplan con uno de los requisitos solicitados para su participación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!